saluditos cordiales por aquí tenemos a la dama de las buenas noticias junto a su amiga la hermana ruth yo no sé qué le pasa de neta la noto así como que está que qué pasó para todos qué qué pasa pues dirita es que la persona como que está sabe como que sabe cuál es la cara que le veo desde aquí como como que como que tiene hambre y está viendo comida gracias gracias es qué pasó sí lo que pasa que acá tenemos una serie de no no es lo mismo verla a venir lo mismo verla venir que platicar con ella ya te llevo la que no te trajo si más vale aquí corrió que aquí quedó el burro hablando de oreja no 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 yo nada más estoy leyendo 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 aquí hay una versión muy bonita viejos los caminos y todavía echan polvo amigo usted haga sus propias deducciones ahí esté tronando y lloviendo y hay más por acá si se acerca si yo creo que hay más venga 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 aquí está la dama de la buena noticia es muy fascinada aquí estamos observando un bonito mural no sé quién lo haya realizado está muy bonito qué pasó qué pasó por qué bueno saludos cordiales al camarón camarón que se duerme se lo lleva a la corriente qué pasó pues el que mucho abarca poco aprieta poco aprieta por la boca muere el pez sí por la boca muere el pez sí oídos sordos y en arca abierta bueno 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 si más vale más vale el diablo más vale el diablo como cayendo el muerto soltando el llanto de un poco fuerte pero 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 fíjese que es una expresión que tiene su sentido pues es como hacer algo así como tronando y lloviendo ajá y entonces por qué podrían estar porque nace torcido jamás el muerto al hoyo el vivo al pollo el que calla otorga el que con lobos anda bueno entonces por diablo aquí está la dama de las buenas noticias disfrutando de todos estos refranes muy bonitos sí muy muy salvadoreños muy comunes en el en el habla popular dice vamos a ver tradicional baile del puro y reparto de chicha y chaparro donde 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 cuando fue usted usted sabe cuando fue no pues si yo yo quiero ir a grabar ah pues no ya ya vino tarde pero ya viene en julio que le pasaba un profe ya va a ser julio ya vino tarde ya pasó julio pues sí vamos a vamos a vaya pues aquí tenemos parte de los de los murales probablemente promovidos por la casa de la cultura bueno pero como dicen los amigos mexicanos de esta a lo que te truje por favor cuénteme qué pasó pues lo que pasó es que andamos visitando nuevamente hermana ruth ustedes muchos de los suscriptores que han estado viendo nuestros vídeos últimos creo que ya la conocen ella lamentablemente tuvo una pérdida irreparable hace muy poco tiempo perdido a su esposo salvador padre de sus hijos y ella ha quedado pues recordamos a salvador ramírez hombre de bien ejemplar excelente padre de familia un gran amigo y lamentablemente su su partida pues fue repentina pero también agradecemos el apoyo de muchísimas personas que no han dejado sola verdad hermana ruth la han apoyado usted que siente de que gente de tan lejos diga aquí estamos y vamos a ayudarle pues dije profe que una parte me siento alegre verdad al ver de que la gente me apoya al ver de que la gente tiene esa esa iniciativa y el corazón para poder ayudar a uno verdad si al saber de que uno queda como le quiero decir la palabra solo va no solo me queda yo como nosotros pero igual pero igual se siente esa esa pérdida verdad si se siente la pérdida de él ya hace ya cumplió el mes si y ahora hace cuarenta días cuarenta días ajá tiene cuarenta días que él partió y que él falleció vea y me han quedado los tres niños que son de él si por supuesto ajá por supuesto entonces no es fácil sabemos que no es fácil usted tiene que enfrentarse a ese vacío y también la tarea de ser mamá y papá ahora verdad si mire profe las dos cosas papá y mamá y poderlo sacar adelante también en el estudio ya que están estudiando dos aquí estamos siempre y yo le doy la gracia a ellos pero se siente contenta usted que qué opina de su hermana dinita viera que mire que la visita yo me siento contenta al saber de que ella no me ha dejado de apoyar también verdad y que me ha ayudado bastante gracias a dios ella la conozco de tiempo me conoce y a mí también no tengo gran cariño también a ella vaya pues entonces que bueno verdad que es que se da esa oportunidad de compartir de estar juntas en un momento así de difícil y que ella la ha acompañado sí yo sé que ella no me deja sola porque sí me ha ayudado bastante me ha acompañado en los momentos que más he necesitado ha estado ella conmigo y dándole las gracias a ella también verdad y gracias también a las a las personas a las almas generosas que han estado que han estado con usted apoyándolas sí gracias y que yo les agradezco mucho verdad al pensar que no las conozco pero me han ayudado bastante excelente y en este caso dinita coménteme cómo cómo está la cosa en este caso nuestra amiga Hilda Guardado dijo que quería colaborar Hilda Guardado con 200 dólares wow entonces mire le va a hacer entrega de ese dinero 20, 40, 60, 80 y 100 120, 140, 160, 180 y 200 dólares wow mire fantástico usted quiere decirle unas palabras a a doña Hilda Guardado que le manda un regalo tan tan hermoso Hilda Guardado yo le doy las gracias y que Dios la bendiga verdad y que la siga protegiendo más al saber de que también ella se ha puesto allí a ayudarme también gracias y que Dios la colme de muchas bendiciones ¿Qué significa recibir en sus manos ese dinero? significa bastante mire ya sé yo que tengo como darle a mis hijos gracias y que Dios la multiplique más lo que ella me ha mandado y que sabemos también que le quedaron algunas deudas por ahí pues y tiene que hacerle frente a todo eso sí me quedaron deuda de las funerarias así es pero con la ayuda de Dios y la persona voy saliendo de nada va saliendo entonces en este caso para Hilda Guardado en esta coménteme y nuestra gratitud la verdad qué palabras le dijo ella es una persona muy bondadosa y realmente pues ella dijo que quería contribuir verdad quería donar por allí una planchita pero bueno ahorita se está haciendo la entrega del dinero en efectivo sí así es y la verdad es que en todo caso es un apoyo enorme para la hermana Ruth en un momento así como el que le ha tocado enfrentar le ha tocado vivir sí claro que sí pero bueno muchísimas gracias a nuestra amiga Hilda porque ella dice que estaba como pensativa si todavía tenía yo ese número ya no lo tenía porque me había mandado un mensaje y yo nunca le contesté y quiero pedir disculpas por este medio porque muchas personas me escriben y yo a veces no leo los mensajes el caso de mi amiga Maribel García me escribió en diciembre creo que el 10 o el 20 de diciembre le contesté hace como tres días entonces sí menos mal que es sincera a la dama de las buenas noticias es que no sé por qué se me esconden los mensajes no entiendo de verdad no lo que pasa es que usted no está pendiente sí bueno entonces pero bueno gracias a Dios que todavía tenía ese número son muchos mensajes también son muchos mensajes todos los días pero 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 dígales a nuestros amigos como cuál es el medio más eficaz porque a veces por ejemplo le escriben a uno por el face y a veces ahí se traspapelan los mensajes sí no en el face definitivamente a mí no me encuentran generalmente no uso el face vaya entonces ajá tiene que ser bueno que lo aclare ok ya lo dije los números 6009 4561 y 7608 2447 excelente este último creo que suele aparecer en varios varios videos no siempre no siempre a veces me falla entonces por eso lo veo otro también bueno entonces nosotros vamos a regresar en breve con más aquí la dama de las buenas noticias hasta luego hermana ruta vaya saluda bendiciones que Dios le multiplique y gracias a Hilda guardado hasta pronto bye volvemos bye adiós saludos ya 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 dinita ya por favor ya bye que le vaya bien dinita gracias igual nos vemos vamos